El fallecimiento de uno de los padres fundadores de nuestra patria, la verdad que tratando de rescatar algunos de los valores que lo caracterizaron, su austeridad, su vocación de servicio, su compromiso, con dejar un legado y pidiéndoles a todos los que somos parte del Estado, no importa el color político, que realmente demos ese mismo ejemplo a nosotros, de volcar todas nuestras capacidades y nuestra vocación a realmente servir a nuestros vecinos. ¿Y tan desde siente identificado? Porque recién en la locución hablaba de que hacían un pedido. Usted por ahí, hoy en día, por ahí habla buscando pedido de seguridad a la gobernadora y bueno, esto siempre pasó en la Argentina. Sí, creo que tenemos un trabajo, primero somos un gran equipo, la verdad que la ayuda que recibimos de la gobernadora, del presidente, de muchas personas de acá de Pilar, que tienen realmente un compromiso fuerte con esta comunidad, nos hace saber cuándo tenemos que pedir una mano y también saber cuándo tenemos que darla. De la misma manera que todos los días en la municipalidad y en cada centro de atención vecinal se acercan los vecinos en sus barrios para pedir una ayuda y tratamos de acompañarlos. De la misma manera nosotros tenemos que tener todos la capacidad de pedir una mano cuando la necesitamos y la verdad que en eso la gobernadora ha sido una compañera de ruta en estos dos años y medio y en el tiempo que nos queda por delante, que realmente ha puesto a Pilar en un lugar importante. Tuvimos el primer operativo en Villarrosa, el mismo día que se anunciaba, así que tuvimos un primer acompañamiento. Vamos a estar haciendo a lo largo de los primeros 90 días pruebas en distintos lugares de la localidad. Va a estar viniendo probablemente el ministro de Seguridad, no me confirmó si la semana que viene o la otra, así que estamos trabajando mucho en eso para tratar de probar cómo vamos incorporando más herramientas, más personal, más tecnología a la hora de tratar de cuidar lo más posible a todos nuestros vecinos en cada uno de sus barrios, en cada uno de sus localidades. Una anécdota, no estuve personalmente en el de Villarrosa, estuve acá en el de Pilar Centro en los primeros 20 minutos que estuve acompañando, cuatro casos de drogas, un caso de armas y la verdad que cada vez que logramos, que a través de estos operativos, me trae ahí por los diarios hoy, que también un operativo de estos de retenes y de resguardos de seguridad, agarramos a una persona con pedido de captura, esto es una tecnología que incorporamos hace menos de dos meses, donde todos los vehículos con pedido de captura, las personas con pedido de captura, también lo podemos chequear en el momento que estamos haciendo los operativos. Así que lo que queremos es estar saturando con policía, con efectivos de gendarmería, de todas las fuerzas que podamos conseguir, federales, provinciales y locales, distintos lugares que son las zonas donde más delitos se va identificando, donde hay mayor cantidad de denuncias, las zonas más calientes en temas de narcotráfico y delitos vinculados a las drogas. Así que estamos con ese procedimiento, vamos a estar poniendo más foco la semana que viene en parte de Pilar, en San Francisco, en Villarrosa y en Derqui, y bueno, ese operativo tiene que ir mirando y mudando de lugar en lugar para ir generando distintos puestos de control y de capacidad de generarle más acompañamiento al vecino en los momentos más críticos del día. ¿Llegó el comentario de la toma del colegio número 24? De vuelta, aparte de la situación de las escuelas hoy, estamos en una situación muy sensible, estuve hablando con uno de los directores de escuelas esta mañana, tengo reunión esta tarde con el presidente del consejo escolar, con el jefe distrital, con el equipo de educación, para viendo qué más puede hacer la municipalidad, se vienen haciendo más obras en las escuelas que nunca en los últimos años y la verdad que queremos seguir con ese ritmo fuerte, con un especial cuidado de lo que es la infraestructura escolar. La verdad que lo venimos haciendo, no es algo nuevo para nosotros, pero hay momentos donde se nos exige redoblar el esfuerzo y vamos a tratar de hacerlo para que ningún chico pierda clases. Intendente, en este caso con el tema de salud, ayer fue un día bravo en el tema de lo que es la guardia en el Sanguinetti, no sé qué reflexionás, si ha tenido algún tipo de información. Sí, que es sumamente difícil hablar claramente con la Secretaría de Salud y con los equipos a cargo cuando falta un profesional, porque también se enferma, porque no llega, el desafío para nosotros es de cubrir enseguida a esos médicos, se hace difícil porque hablaba justamente, puedo retirar un médico de una salita, pero dejo sin atención, como ayer que estaba en Villastolfi, había 20 madres con chicos. Entonces, tenemos que tratar de reforzar, estoy firmando tres incorporaciones más de médicos y tratar de ampliar los servicios que prestamos, pero creo que también reconocemos que son seres humanos los que trabajan, que pueden enfermarse, tener una complicación familiar o personal y cuando se ausentan eso perjudica a muchos vecinos, así que tratamos de duplicar el esfuerzo que estamos haciendo para que los médicos, las enfermeras, cumplan con toda la presencia y el servicio que tienen que brindar los ciudadanos y que podamos nosotros acomodar las cosas de la mejor manera posible cuando, por situaciones que alguno no puede estar presente, el servicio no deje de prestarse. ¿Y en total cuántos médicos son los que están trabajando en la guardia? Te puedo decir que del sistema de salud entero son más de 1.800 personas, así que lo que tenemos como médicos, lo que tenemos como enfermeras, personal auxiliar, personas que acompañan desde el camillero hasta que está ocupado dentro de la terapia intensiva, está un equipo enorme de gente muy comprometida en general en Pilar y lo que tenemos que hacer, porque no podemos seguir expandiendo más y más el servicio de salud, es lograr que funcione de una manera muy eficiente y eficaz para el vecino, que sienta que cuando llegue al sistema de salud le damos la mejor atención posible. Se dan la próxima semana modificaciones en cuatro áreas de gobierno, estamos terminando de resolver los detalles, así que seguramente mañana, sábado ya estemos con unos primeros anuncios, vamos a seguir el lunes esfriado, así que el martes y el miércoles, pero me veo comprometido llegar a fin de agosto con algunas modificaciones de gabinete y de equipos de trabajo y de metodologías de trabajo que nos van a permitir agilizar muchísimo algunas áreas que realmente no habíamos podido todavía lograr acomodar, ahora con la nueva normativa, por ejemplo, en habilitaciones vamos a poder hacer mejor, pero tenemos un par de anuncios importantes para hacer en los próximos días. ¿Cómo puede afectar la baja, por ejemplo, del fondo Sojero? ¿Puede afectar al municipio? Sí, sin duda afecta, el impacto en la recuadración son más de 30 millones de pesos en los próximos 12 meses, 11 millones para estos 4 o 5 meses que quedan, otros 30 el año que viene, pero si tomamos año contra año son casi 30 millones de pesos menos de inversión, así que nos va a complicar un poco más el desarrollo de algunas iniciativas y proyectos que teníamos porque eso se afectaba 100% a obras, así que estamos revisando con el equipo presupuestario a la luz de esta información que de vuelta es muy novedosa, es muy de esta semana, para ver qué tenemos que acomodar de cara a estos 4 meses y al año que viene para seguir sosteniendo la pauta de equilibrio fiscal y responsabilidad fiscal que asumimos primero con los vecinos pilarenses y también con el resto de las autoridades. ¡Gracias!